Virita Virita Mi más linda boquita En el mundo no hay Nada igual como tú Tú eres mi esperanza bendita Mi razón de vivir Mi consuelo y mi cruz En el querer No hay que perder el tiempo Porque la vida Muy pronto se nos va Hoy por eso Te idolatro Y te beso Y en mi fiel corazón Siempre te he de llevar Música 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 ¡Gracias!